¿Cuál es el planteamiento formal? Ese es el planteamiento formal. Curiosamente, aunque es un tema que en otros cursos lo hemos contado, pero este curso no da tiempo, esto sería lo que se llama un problema de programación lineal. ¿Alguien sabe lo que es la programación lineal? ¿O suena vagamente? No. La programación lineal es un método general de resolver un montón de problemas, entre ellos el de la mochila, que se caracteriza porque hay un conjunto de incógnitas, que en este caso son las X, en incógnitas, y el problema está formulado como maximizar una función lineal de esas incógnitas, lineal quiere decir que solo aparecen con exponente 1 y pueden estar multiplicadas por constantes, o sea, lo que sería un polinomio de grado 1 con esas variables. Entonces, hay que maximizar una función lineal, que aquí lo cumple porque las V sub i son constantes y las X sub i son las variables. Entonces, hay que maximizar una función lineal y están sujetas esas variables a unas restricciones de mayor o igual o de menor o igual que también son expresiones lineales, o sea, es una expresión lineal de las variables menor o igual que una constante o mayor o igual que una constante. Entonces, aquí también se cumple eso porque tenemos que esto es una expresión lineal porque las V sub i son constantes, menor o igual que una constante y luego las X sub i son menor o igual que una constante y mayor o igual que otra constante. O sea, que eso sería un conjunto de inequaciones que se llaman, porque no son ecuaciones, porque no son con igual, sino que son con menor o igual o con mayor o igual, es un conjunto de inequaciones lineales y una función objetivo que es una expresión lineal. Entonces, esos problemas admiten solución por un esquema general que se parece mucho a la resolución de sistemas de ecuaciones con el método de Gauss. Bueno, son variantes de resolución de sistemas de ecuaciones y resuelven problemas de esta forma. O sea, con lo cual el problema de la mochila se podría resolver de forma óptima por un algoritmo de programación lineal. Para que los algoritmos de programación lineal, si hay n variables, en general son n al cubo, de ese orden son, n al cubo, o incluso más, depende, bueno, hay varios algoritmos, ¿no? Lo que hay que decir es, entonces nosotros lo vamos a resolver para el caso de partícula de la mochila en tiempo lineal, que es mejor que n al cubo, ¿vale? O sea, en tiempo de n, siendo n el número de objetos, en este caso, ¿no? El número de variables. Vale, entonces, lo primero que quiero que me digáis es, bueno, como caben, bueno, se supone que el caso trivial no se da, o sea, que la suma de pesos es mayor, porque es claro, si todos los objetos caben en la mochila, pues ya hemos acabado, los metemos todos en la mochila y nos vamos de la cueva. Se supone que no caben todos, o sea, que la suma de pesos es mayor que m, y entonces, y como podemos fraccionarlos, nuestra solución, pues lo lógico es que consiga que la suma de pesos sea exactamente igual a m, porque no tenemos razón para dejar huecos en la mochila, la llenamos completamente, ¿no? Lo que quiero que me digáis, bueno, entonces, a ver si llego a donde quiero llegar, el algoritmo es un simple bucle que va considerando los objetos mientras el peso acumulado no supere el peso máximo de la mochila, ¿no? Entonces, bueno, escoge un objeto, le suma el peso acumulado, y si sigue siendo menor o igual que m, pues dice que lo mete en la mochila, acumula ese peso, y si llega un momento en que no cabe un objeto, pues lo fracciona, o sea, calcula el hueco que le queda, que es el tamaño de la mochila menos el peso acumulado, lo divide por su peso y eso le da la fracción del objeto que puede meter en la mochila, ¿no? Entonces, de este esquema, que se ve que es muy sencillo, lo único que no está dicho es qué significa esto del mejor objeto restante, o sea, en qué orden se escogen los objetos, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es decidir en qué orden se ponen los objetos, de forma que, haciendo este bucle, pues la mochila se llene de forma óptima, ¿no? Y ahora yo os pregunto, ¿en qué orden? ¿Se os parece? Tenemos que maximizar el valor, pero no podemos superar un peso máximo. Uno diría, por ejemplo, ¿no? Alguien ingenuo diría, pues los coges de menor a mayor peso, de forma que si cojo los que pesan poquito, pues puedo meter mucho, ¿no? Y otro diría, no, pues los cogemos de mayor valor a menor valor. Primero cogemos los más valiosos y luego vamos dejando para el final los menos valiosos, ¿no? Y yo diría, no, ¿no? Porque yo os pondría un ejemplo, digo, si los cojo por pesos crecientes, ¿no? Aquí cogería primero el de peso 10, luego el de 20, luego el de 30, luego el de 40, de 50, y entonces, a ver, no, aquí esto es, no, esto es por valores decrecientes, ¿no? Aquí he cogido el de 66, luego he cogido el de 60 entero y luego intento coger el de 40, pero ya no cabe, porque el de 66 pesa 30, 30 más 50 son 80, 80 más 40 ya se pasa de 100, que es el tamaño máximo, ¿no? Entonces cojo la mitad del de 4, ¿no? Y entonces consigo eso, ¿no? Y entonces consigo, si sumo los valores, sale eso, ¿no? Maximizando el valor, cogiendo los más valiosos primero, consigo eso. me caben dos objetos y medio, ¿no? El del 3, el 5 y la mitad del 4. Si los cojo por orden de pesos, entonces lo voy cogiendo el de 10, 20, 30, 40, con eso sumo 40, 30, 70, 90 y 100, ya está, ya he llenado la mochila, no puedo coger el quinto y consigo curiosamente más valor. O sea, que en este caso, cogerlos por pesos crecientes es mejor. Pero cogiéndolos como dices tú, que es lo óptimo, ¿no? Los cojo por, esto se llama densidad de valores, por ese coeficiente que dices tú, es el valor por unidad de peso. O sea, cuánto pesa, cuánto vale cada gramo de ese objeto, ¿no? Entonces, si cojo los que tienen más densidad de valor, pues claro, lleno la mochila con los gramos más valiosos. Cuando se me acaba ese, cojo el siguiente con mayor densidad de valor y cada gramo que meto es lo más valioso que puedo meter, ¿entendéis? Esa es la idea. Entonces, si hago ese cociente, el que tiene más densidad de valor es el 3, ese lo cojo entero. El siguiente que tiene más densidad de valor es el de 2, ese lo cojo entero. El siguiente 1,5 lo cojo entero. Entonces, hasta aquí va todo igual, cojo los tres primeros, pero luego, en lugar de coger el cuarto, parece que es mejor coger el quinto, que tiene una densidad de valor mayor, 1,2, y entonces me da, tengo espacio para coger el 80% de ese objeto, ¿no? Y el cuarto no lo cojo porque es el que tiene menos densidad de valor. O sea, aunque es bastante valioso porque vale 40, pero como el peso también es 40, su densidad de valor es 1. Es justamente el que tiene menos densidad de valor. O sea, los gramos de estos objetos son los menos valiosos, ¿entendéis? Entonces, ese no conviene cogerlo, conviene coger mejor el quinto, o lo que podamos del quinto, que es el 80%, ¿no? Y eso me da un valor total de 164. Y ese es el óptimo. Ese es el óptimo. Entonces, ya veis que vuelve a producirse esta contradicción que decía yo entre el óptimo local y el óptimo global. El óptimo global es coger una mochila cuya suma de valores sea máxima, pero el criterio de selección no es coger el más valioso, sino el que tiene más densidad de valor. Gracias por ver el video.